En un procesador de alimentos colocar 35 gramos de mantequilla fría 10 gramos de azúcar y una pizca de sal Procesar todo hasta que quede como un polvillo Tiene que quedar así Es importante que la mantequilla se haya desintegrado completamente A esto le agregamos 2 yemas Y 100 ml de vino marsala o vino blanco Y ahora formamos una masa No es conveniente amasar mucho Sino que queden unas especies de grumos Que después los vamos a ir uniendo La cantidad de harina era 275 gramos Volcamos los grumos sobre la mesa Y los unimos a mano Hasta formar una masa Una vez formada la masa La llevamos a descansar tapada durante 30 minutos Para el relleno vamos a utilizar Medio kilo de ricota en pastata Si no consigues ricota en pastata La puedes hacer en casa O bien compras una ricota y la dejas drenar toda la noche Pizca de canela Ralladura de piel de naranja 75 gramos de azúcar glass Mezcla todo bien Incorporamos una cucharadita de esencia de vainilla Y seguimos mezclando Tiene que quedar muy muy cremosa Y suave Si tu empastata está demasiado densa La puedes aligerar con un poquito de nata O leche Para que te quede así cremosa Finalmente agregamos chocolate picado Eso es a gusto Mezclamos bien Hasta obtener esta crema La cantidad de chocolate que le puse Para medio kilo de ricota En pastata Le puse 50 gramos de chocolate picado Estirar la masa fina Estos tubos de metal Son los que vamos a usar para hacer los canales Colocamos el tubo El tubo está previamente apenas aceitado Colocamos el tubo Y llevamos un extremo hacia arriba Lo pincelamos con un poco de clara de huevo Y luego llevamos el otro extremo Y unimos ambas masas De esta forma nos queda formado El canali Ahora lo llevamos a freír Es conveniente ir moviéndolo Una vez que está dorado Lo dejamos reposar Sobre papel para que absorba el exceso de aceite Es importante que la masa esté tirada bien fina Como un papel Porque si los haces demasiado gruesos Te van a quedar duros Así que cuanto más fina esté, mejor Si quieres un truco para el armado Que no se te rompa Rompa La masa La estiras sobre un papel film Y luego cortas el círculo Retiras el exceso Y allí mismo armas el canali Ayudándote del mismo papel Para envolverlo Tienes la masa Lo que te conviene hacer es Estirarlo un poquito Más de los costados Más de los costados A fin De que cuando pongas el tubo Estos dos lados se puedan unir Colocas el caño En el medio Y Lo enrollas con el mismo papel Y no se te deforma Recuerda que aquí va clara de huevo Ahora del otro lado Ajustas Y ya lo tienes listo para llevar a freír Para que no se te abran Haz hincapié Aquí donde está la unión de las dos masas Así no se te abre Es importante Que lo vayamos dando vuelta Para que se dore de todos lados parejo El aceite está caliente Pero no humeante Para retirarlo Nos aseguramos de que esté Frío o tibio En todo caso Y se saca muy fácilmente En este momento Que lo hemos sacado Lo podemos reutilizar Ya no hace falta aceitarlo Solamente El primero Pero este ya está aceitado Por sí solo Y así nos queda Y así nos queda El canali Es importante Que la masa quede Fina Ahora colocamos El relleno Dentro de una Manga pastelera Puede también ser En una bolsita Tipo Ziploc Y le cortas Una de las puntas Y lo usas de manga Si la crema Te quedó demasiado densa Y dura Lo que puedes Aligerarla Con un poco de Nata O leche Es a tu gusto Rellenamos los canolis Con la manga pastelera Colocamos una mitad De este lado Y luego Desde el otro lado Lo puedes dejar así Ya terminado O bien Lo puedes pasar Le puedes poner Un poco de Pistachos molidos Estos hay que Comerlos enseguida Si no los comes En el momento Se van a Empezar a humedecer Y la corteza Ya no queda crujiente Si quieres Que la corteza Te quede crujiente Por más tiempo Puedes bañarlo Por dentro O pincelarlo Con un poco De chocolate blanco De esta manera Será como Un aislante Para terminar De decorar Lo espolvoreas Con azúcar glas O azúcar impalpable O azúcar impalpable